El feminismo históricamente se ha clasificado por grandes olas. La primera, que consiguió el voto para las mujeres. La segunda, que peleó por los derechos sexuales. La tercera, que abrió el movimiento a distintos colectivos. Y la cuarta, que en España no tiene demasiado consenso sobre cuándo empezó. Algunas especialistas la sitúan a principios de los 2000. Pertenezco al primer gobierno paritario de la historia de España. Algo bastante singular, incluso en todo el mundo. Esa época en la que España hizo importantes avances en materia de igualdad. En 2004 se formó, como presumía Teresa Fernández de la Vega, el primer gobierno con tantas mujeres como hombres en el Consejo de Ministros. De ese mismo año es la Ley de Medidas contra la Violencia de Género. 2004 ha sido el año de la lucha contra la violencia de género. Y ahí está la ley. 2005 ha de ser el año de la Ley de Igualdad. En realidad esa ley tardó un par de años más en llegar. En 2007, pero incluyó asuntos como los permisos de paternidad, los planes de igualdad en las empresas, los protocolos antiacoso, las listas paritarias y unas cuantas medidas para hacer efectiva la igualdad. Se avanzó, pero no se llegó a la meta. En la televisión seguíamos viendo discursos como este del obispo Gea Escolano. El trabajo de la mujer valorado, pero sin romper con otra tarea muy femenina y muy de la mujer, que es la educación dentro del clima de maternidad. O programas que propiciaban el encuentro entre una mujer y su maltratador para conseguir su reconciliación, como ocurrió con el caso de Esbeltana Orlova, asesinada por su expareja después de salir en televisión, como si no hubiésemos aprendido nada del caso de Ana Orantes. Esta mujer que tenía una orden de alejamiento, que había multitud de denuncias contra ese maltratador, se le hace pasar el peor trago de su vida. Hay otras teorías que sitúan en el inicio de esta cuarta ola, en 2008, el año en el que el Constitucional avaló la ley de igualdad, o el año en el que se creó el primer Ministerio de Igualdad, con Viviana Aido como titular, entonces la ministra más joven de la historia. Tenemos muchos retos, muchos por delante. Yo tengo uno muy importante, que es en el que llevo inmersa el último mes y medio, la puesta en marcha de un ministerio de nueva creación. La mayoría de analistas, sin embargo, coinciden al señalar que la cuarta ola del feminismo llegó a España después de que en Estados Unidos estallase un caso de agresión sexual que conmocionó al mundo. Harvey Weinstein es exactamente donde debería estar ahora, detrás de barras. El del productor de cine Harvey Weinstein, que unió a decenas de mujeres bajo el lema contra el acoso Me Too. Era 2017, el año en el que surge otro cántico que ha simbolizado la lucha feminista de los últimos años, el yo sí te creo. Fue la respuesta ciudadana a un caso que indignó a España, el de la violación grupal de la manada en los Sanfermines. El 8M, posterior a la celebración del juicio, se considera el punto más álgido de esta oleada. Ahí se convocó por primera vez una huelga internacional de mujeres. Son las 6 de la mañana a las 5 en Canarias, es 8 de marzo, Día de la Mujer, y les saludo yo porque Pepa Bueno está haciendo huelga. Desde entonces, las manifestaciones se han llenado de consignas como no es no o solo sí es sí, que ha dado además nombre a una ley que pone el consentimiento en el centro. También el Ni Una Menos y este año el Se Acabó, la consigna que defendieron las jugadoras de la selección española por el caso Rubiales. Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore. Pero la batalla por la igualdad sigue y seguirá, no solo por conseguir más avances, sino para no dar pasos atrás en lo conquistado. ¡Gracias! 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 Some hit scars and some hit scratches That made me wonder about their past And as I looked around I began to notice That we were nothing like the rest Hold your horses now Speak until the sun goes down Through the woods sweeping back ¡Gracias! 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 ¡Gracias!